Buenos días Dios, reflexión del evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. Amén. Señor y su alabanza, palabra mensajera del amor, responda con ternura a su llamada, en himno agradecido a su gran don. Dejemos que su amor nos llene el alma en íntimo diálogo con Dios, en puras claridades cara a cara, bañadas por los rayos de su sol. Al Padre subirá nuestra alabanza, por Cristo nuestro vivo intercesor, en alas de su espíritu que inflama en todo corazón su gran amor. Amén. Lectura del libro del Éxodo, capítulos 11 y 12 En aquellos días, Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios en presencia del faraón, pero el Señor hizo que el faraón se empeñara en no dejar marchar a los israelitas de su territorio. Dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, Este mes será para ustedes el principal de los meses, será para ustedes el primer mes del año. Digan a toda la asamblea de Israel, el 10 de este mes cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino de casa hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, y toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la casa donde lo hayan comido. Esa noche comerán la carne asada a fuego, comerán panes sin fermentar y verduras amargas. No comerán de ella nada crudo ni cocido en agua, sino asado a fuego, con cabeza, patas y entrañas. No dejarán restos para la mañana siguiente, y si sobra algo lo quemarán, y lo comerán así. La cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y se lo comerán a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Esta noche pasaré por todo el país de Egipto dando muerte a todos sus primogénitos de hombres y animales, y haré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre será su señal en las casas donde estén. Cuando vea la sangre, pasaré de largo. No los tocará la plaga exterminadora cuando yo pase hiriendo a Egipto. Este día será para ustedes memorable. En él celebrarán la fiesta del Señor, ley perpetua para todas las generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos leyendo el libro del Éxodo. Recordemos que en el capítulo 13 nos narra la vocación de Moisés, la llamada de Dios en la zarza ardiente y la misión que le da. Recordemos también que Moisés está huyendo. Está en el país de Madian. Allí ha conocido a Getró, el sacerdote de Madian, y éste le ha dado una de sus hijas como esposa, Séfora. Pero hoy ya estamos en el capítulo 11 del Éxodo, y se nos dice que en aquellos días Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios en presencia del faraón, pero que el Señor hizo que el faraón se empeñara en no dejar marchar a los israelitas de su territorio. Si ustedes leen desde el capítulo 4 hasta el capítulo 11 del Éxodo, se van a encontrar con detalles muy interesantes. Primero, que Moisés, ante la llamada y el envío de Dios, tiene muchas excusas, tiene muchas objeciones. Es capaz de decirle muchas veces a Dios que él no tiene facilidad de palabra, que él es torpe de lengua y de palabra, que él no sabe cómo hablarle ni a los israelitas, sus paisanos, ni al faraón rey de Egipto. Pero allá, al final del capítulo 4 del libro del Éxodo, cuando Moisés le ha dicho muchas veces a Dios que él no se siente capaz para cumplir esta misión, Dios le da la ayuda. Y la ayuda es su propio hermano, es Aarón, el sacerdote, el levita. Y Aarón, que sí tiene facilidad de palabra, se va a convertir como en la boca, como en los labios, como en el portavoz de Moisés. Pero será Moisés siempre el que recibe el mensaje de Dios y se lo transmite a su hermano. Su hermano, a su vez, se lo transmite, tanto al faraón como a los israelitas. Moisés y Aarón se presentan ante el faraón y le dicen en nombre de Dios que deje salir al pueblo hebreo para que celebre la fiesta en el desierto. Pero el faraón les responde, ¿Quién es el Señor para que tenga yo que obedecerle, dejando marchar a los israelitas? Y en vez de dejar salir el pueblo hacia el desierto, el faraón oprime mucho más al pueblo de Israel. Viene un periodo de sufrimiento para este pueblo. Sin embargo, en medio del sufrimiento del pueblo, Dios está con ellos, no se aleja, los acompaña y va fortaleciendo cada día más a Moisés, su elegido, su enviado, el instrumento de liberación y a su hermano Aarón. Esa presencia de Dios con el pueblo sufriente está acompañada de muchos signos de liberación, de un sinnúmero de prodigios, entre ellos las diez plagas, que lo que están manifestando es que Dios quiere la libertad del pueblo, no quiere la opresión del faraón. Y el faraón endurece su corazón y Dios acompaña al pueblo. Dios acompaña a Moisés y Aarón hasta que llegamos al capítulo 12, cuando se nos muestra la Pascua, la salida. El pueblo se prepara y todos los acontecimientos de esta Pascua están rodeados de una simbología muy grande. Ellos deben comer un macho, un cabrito, sacrificarlo en la tarde, matarlo en la tarde, untar las puertas de cada una de las casas con la sangre. La sangre se convierte en cada una de las casas de los israelitas en un signo de pertenencia a Dios. Y ahí nosotros los católicos pudiéramos mirar el signo del sacrificio que se realiza en la Eucaristía cada vez que celebramos en el nombre del Señor la Pascua. Y la sangre ya no va a marcar la puerta de la casa, sino que va a marcar la conciencia de cada hombre o de cada mujer. Es la sangre de Cristo. Hagan esto en memoria mía. Esta Pascua del Antiguo Testamento es un presagio, es un anuncio de lo que será la Pascua en el Nuevo Testamento. Y el libro del Éxodo, en el capítulo 12, nos muestra esta preparación del pueblo hacia la libertad como una fiesta. La fiesta de la Pascua. La sangre es la señal. Es una celebración en las casas. Es una cena. Es una comida. Hay un cordero. Y todo esto, como dijimos, anticipa lo que será la Pascua de nosotros los cristianos. Y el Señor le indica al pueblo y le indica a Moisés, este será día para ustedes memorable. En él celebrarán la fiesta del Señor, ley perpetua para todas las generaciones. Hoy pidámosle al Señor que prepare nuestras casas, que prepare nuestra fiesta, que prepare siempre nuestra libertad, nuestra libertad de todas las esclavitudes que podemos tener dentro o fuera de nuestra vida, que Él, con la Pascua de la Eucaristía diaria, nos dé la fuerza para ponernos en camino de libertad, de liberación y de encuentro con el Señor. Cada Eucaristía, y especialmente la Eucaristía dominical, es Pascua del Señor, es fiesta de libertad para todos nosotros. Salmo 115 ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Siervo tuyo soy, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 12 Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos, que tenían hambre, empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron, Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Les replicó, ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les está permitido ni a él ni a sus compañeros, sino sólo a los sacerdotes. ¿Y no han leído que en la ley los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los que no tienen culpa. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Están criticando a Jesús y le están reclamando porque no tiene bien educados a sus discípulos. Sus discípulos no están cumpliendo el sábado. El sábado no podían arrancar espigas. El sábado no podían comerse las espigas que arrancaban. Por eso los fariseos critican a Jesús y critican a sus discípulos. Pero Jesús les está diciendo que allí hay alguien que es más importante que el sábado y más importante que el templo. Y es la presencia del Hijo de Dios. Y les está diciendo vayan y aprendan lo que significa quiero misericordia y no sacrificios. Nos hace pensar en que a Dios le agrada que tengamos un comportamiento misericordioso como el Padre. Que nosotros no seamos tan leguleyos es decir que no nos peguemos tanto a la norma y que la norma la pongamos por encima del valor de la dignidad de hombres y mujeres del ser humano de los hijos de Dios. Son más importantes los hijos de Dios. Por eso es necesario que nuestra misericordia sea nuestra carta de presentación. Cuando nosotros actuamos misericordiosamente nos damos cuenta que lo primero es el ser humano el rostro del niño el rostro del enfermo el rostro del anciano el rostro de papá y mamá de los jóvenes y de todos aquellos que están a nuestro lado son muy importantes para Dios. A Dios le agrada más la relación de misericordia entre nosotros que los sacrificios grandes que nosotros podamos hacer. Es decir el mandamiento del amor la actitud de tratar al otro con misericordia con bondad con respeto con fidelidad eso es lo que le agrada a Dios. No nos está pidiendo sacrificios que estén lejos de nuestro corazón no nos está pidiendo algo que está lejos de nuestra vida sino algo que está al alcance de nosotros cada día la actitud misericordiosa. Hoy déjese conducir por el Señor hoy permita que su espíritu habite en usted para que usted sea misericordioso como el Padre Dios. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios Reflexión del Evangelio del Día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia Abre tu corazón a la Palabra de Dios Arzobispo de Bogotá Arzobispo de Bogotá